¡Venga, pues se fue el capitán Jack Sparrow! Esto va a empezar, la primera pelota será para el ciudad de Lucena. Ahí está Mario tocando la pelota, el cuero para Chucky, balón adelantado ya al cielo de Lucena, al cielo de Córdoba, la quiere ganar de Eda. Ahí está, intentando poner al centro el primer palo, los guantes a las manos directamente, entonando la lírica cerca del área, Jacobo, viene Jacobo, le va a pegar Jacobo. ¡Vamos! Directamente a las manos de Adrisotto y se acaba encontrando en un callejón sin salida, centra goma, cabecea Antonio Sánchez, blandito el remate a las manos de Adrisotto. Viene Tombini, Antonio, otra vez ganándolo Antonio, Nacho Fernández ha podido hacer penalti, penalti. Nacho Fernández quiso rebañar la pelota y acabó tocando en la pierna de Antonio Jesús, que ha provocado un penalti en el 22 en el Ecuador de la primera, que favoreza los intereses del Jerez Deportivo, que la va a tener Álvaro desde el punto de penalti. Muy claro, el derribo, creo que ahí peca un poquito de confianza el jugador de Ciudad de Lucena, pero Antonio Jesús está muy listo metiendo la pierna y el penalti es más que claro. Casi ya a 23 de encuentro, se viene Antonio a puerta cerrada, pero a corazón abierto, viene el Jerez Deportivo, viene Antonio, el nuevo del Jerez, le va a pegar a Antonio, pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! Del Jerez Deportivo en el Ciudad de Lucena, se pararon las piernas, pero no el corazón, porque ese siempre está a punto de empezar, y ha vuelto a bombear, y ha vuelto a latir, y ha vuelto a marcar a Antonio Sánchez desde el punto de penalti, con una seguridad vertiginosa, con carrera corta, asegurando, presentando el interior de su pierna derecha, buscando el ángulo izquierdo de la portería de Adri Soto, ¡abróchense el corazón! Si es que eso es posible, porque el Jerez Deportivo ha vuelto a despegar, van 23 de encuentro en Córdoba, en el Ciudad de Lucena, Ciudad de Lucena 0, Jerez Deportivo, ¡Antonio Sánchez 1! Y está insinuando el centro, Víctor Morillo, es finalmente el que mete la banana al punto de penalti, Fran Ávila, ahora sorprendido por Michael Conejero, y ojo a Fran Ávila. Se para el partido, Fran Ávila que ha salido mal parado de ese encuentro, ese encontronazo, mejor dicho, con Michael Conejero, ha quedado prácticamente noqueado. Un Fran Ávila, que está recibiendo hoy la asistencia del cuerpo técnico del Jerez Deportivo. Prácticamente no puede ni andar, que no puede mantener mucho el equilibrio, estará un poquito trastornado, y sin duda un contratiempo muy importante para el Jerez Deportivo Fútbol Club, porque yo creo que no va a poder continuar. No, no tiene pinta, ni creo que sea recomendable que continuara Fran Ávila, viendo lo mareado que está todavía el lateral izquierdo del Jerez Deportivo. El balón lo va a rescatar Jabilillo, y es lo último que ocurre en esta primera parte, final de los primeros 45 minutos, de momento gana el Jerez Deportivo, vale el gol desde el punto de penalti de Antonio Sánchez. Juan Delgado, Antonio Capiz, Aria Juan Delgado, se viene el de Ecija, la deja para Nacho Fernández. La conexión astigitana del Ciudad de Lucena. Nacho Fernández se llenó de pelota, hay que sudar sangre, sudor y lágrimas. Mario, la coloca Mario Juan Delgado en la línea Camacho. En la línea Camacho, la abraza como si fuera un bebé, porque ha evitado el tanto del empate del conjunto lucentino. Fíjate, ahí lo decíamos, que el Ciudad de Lucena no había tenido ninguna oportunidad, le llega la oportunidad, balón parado, y a punto ha estado de lograr el empate. Nacho Fernández, el centro, al segundo palo, ojo al envío, Santi Rosa, Juan Delgado se revuelve, Juan Delgado fuera, Juan Delgado fuera, ha perdonado por segunda vez Juan Delgado, pero eso sí, Álvaro, me extrañaría mucho que Juan Delgado te perdonara una tercera. Sí, sí, ya ha tenido dos muy claras, esta parece que ha tocado Oca antes del disparo de Juan Delgado, y eso es lo que hace que haya un saque de esquina. El balón dividido, lo gana Bruno Herrero, ¡Final! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡La venganza! ¡Es un plato que se sirve siempre frío! 284 días después de ese último enfrentamiento con el Ciudad de Lucena en Marbella, el JRE Deportivo le entrega el plato frío o no, congelado, ese plato no se puede comer hasta mañana, nos quitamos el sombrero, nos ponemos de pie con un equipo que se ha recuperado de un brote de coronavirus, de un equipo que ha estado 18 días sin competir, y cuando se ha vuelto a poner el traje de gala, lo ha hecho con todo, se ha desfondado, ha jugado, ha competido, y ha vuelto a sonreír, ha vuelto a ganar, y ha vuelto a dejar la portería a cero, y además de paso, ha subido el coeficiente a 2 con 15, suma su décimo tercera victoria, le crece en lo que va de curso, se va a los 43 puntos, y este equipo, hoy más que nunca Álvaro, ha demostrado el porqué, es el líder de la categoría.